Hola a todos De nuevo aquí en esta plataforma de TVNC TV En interés de poder entrar en contacto con ustedes Para que hablemos de un tópico de interés Que nos llama la atención a todos El ron de los matazanos Es el comentario que tenemos hoy aquí en la plataforma Gracias a todos los que se siguen sumando A los que constantemente vienen interdiario A la plataforma a ver que nuevo tenemos para ustedes La bebida a base de metanol Aromatizante y colorantes que está siendo comercializada Y que ha causado cerca de 100 muertos En lo que va de año es ron Pero es un ron veneno El ron dominicano como los cigarros El café, las playas, el merengue o la bachata Es una seña de identidad Es marca país Nos hacemos un flaco favor Cuando también en los medios de comunicación Tanto del país como del exterior Se habla de ron que mata gente Estos envenenamientos Causan tragedias personales irreparables Yo también Un daño Que de no pararlo a tiempo Puede repercutir gravemente En la imagen internacional De la República Dominicana No es ron De lo que estamos hablando Es metanol Vendido para consumo Como el goteo de muertes no para Es evidente El volumen de las falsificaciones Y del comercio ilícito Es mayor De lo que se creía en un principio Hablamos habitualmente Habitualmente de contrabando Pero lo que está ocurriendo Es un sabotaje a la industria de las bebidas Un atentado a la salud pública Y una estafa al consumidor Con un balance de muertos Y contando Es veneno La situación exige de las autoridades Acciones contundentes En diferentes campos Que conste Que lo que estamos viendo No es por primera vez Que pasa en nuestro país Es una práctica Que viene de lejos Y todos En Dominicana Lo saben La cantidad De bebidas adulteradas Que se ofrecen en el mercado En franca violación A las normas Y buenas prácticas De fabricación Y competencia desleal Con los fabricantes autorizados Esos Que pagan impuestos Con los que el Estado Afrenta Sus compromisos Esa La del ron adulterado Es una historia Que se debatió En el Instituto Dominicano Para la calidad Indocal Y la que nos preocupa ahora Es como sigue El mercado Arropado De bebidas alcohólicas Fabricadas En patios Del país Las que además De la competencia Desleal Tienen serias Implicaciones En la salud De los consumidores Dominicanos El metanol O alcohol Metílico No debe estar presente En ningún producto De consumo humano Por su elevada Toxicidad Te puede ir Desde ceguera Permanente Hasta hipotensión Coma Y en el peor De los casos Muerte Por insuficiencia Por insuficiencia Respiratoria Según la cantidad Que se ingiera Nuestro país La República Dominicana Es un barco Sin capitán Vamos a la deriva Allí Nada es nada Y se vive en la ley Del a mí Que me importa Para la mayoría De nuestra gente Lo único Realmente Importante Es el dinero Y en eso Tantos ciudadanos Comunes Como políticos Son los Papaupas De la matica De esa forma No vamos Para ningún lado Porque lo que menos Tenemos Es criterio Comenzando Por las autoridades Y terminando Por el presidente De la República Que no lleva Un cinturón Puesto En su pantalón Gracias 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 por acompañarnos Será pues Hasta nuestro próximo Encuentro Aquí en TVNCTV.com No se olviden De darle a la campanita Completo Y compartir esto Con sus amistades Y gracias Nueva vez Por recibirnos En su Sistema de comunicación Hasta entonces No olvides Suscribirte En nuestro canal De YouTube Es fácil Y rápido Recibirás Información Clara Y precisa De acontecimientos Informativos De nuestro país Realizamos Un periodismo Ético Y creíble Que puedes compartir Con tus amistades Suscríbete Ahora Y dale click A la campanita Síguenos Para que no te cuenten Juntos Somos más Comparte con tus amigos Síguenos Y riega la voz Juntos Somos más Periodismo Para gente Ocupada Como debe ser Cada día En TV En CTV Nos preocupamos Por darle Lo mejor De nosotros En materia Informativa Recorremos Palmo a palmo Los cinco Continentes Para poder Brindar Noticias Comentarios Notas De espectáculos Deportes Cultura Salud Y más Nuestro equipo De trabajo Se esfuerza Para que usted Este informado Permanentemente Bolívar Balcácer Da el frente Con programas En vivo En los cuales Presenta Una panorámica Real De los principales Problemas De nuestra comunidad Brindándonos Aquí entre nos Un enfoque En vivo De los problemas De los hispanos En Estados Unidos Y principalmente De la comunidad Dominicana Tratando con profesionalismo Y altura Cada tópico En sus críticas Documentadas A cualquier hora Cualquier día Y en cualquier momento En vivo Como debe ser Completamos Nuestro trabajo Informativo Con un amplio Resumen De noticias De espectáculos En las cuales Traemos Lo último Del entretenimiento Para que también Reciba Un compendio Minuto a minuto De lo que sucede Con los artistas De su predilección Para que esté al día En materia de noticias Credibilidad Es nuestra meta Y que usted reciba Un medio informativo A su altura Para que no le cuenten Todo Por TVNCTV.com Y MartilloYClavo.com Es que somos Una sola familia Trabajando para usted Riegue la voz Emitimos Desde Nueva York Capital Del mundo Gracias Recuerden que nuestra página oficial Trabajando TVNCTV 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 Nosotros no andamos buscando dinero No estamos pidiendo a nadie Que nos ponga un centavo Ni en Nada En ningún sitio Ni en Paypal Ni en ningún sitio Nuestra meta es Buscar documentos Y compartirlo con ustedes Para que vean Que es lo que está pasando En la República Dominicana Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solo con ustedes. Solamente ayúdenos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con Reformita, ni con Guardia, ni con nosotros. Nosotros tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando. Caiga quien caiga. Llámese Ramfi, o llámese Danilo Medina, o llámese como se llame.